San Caetano y la Reforma Somos llamados a dar testimonio de Cristo en el mundo A llevar su amor, su presencia Esta es la misión de la Iglesia Y con Cristo salvar el mundo Y no hay otro salvador Entonces Cayetano se pregunta ¿Cómo renovar la Iglesia? ¿Cómo mejorarla? Y él intuye por inspiración del Espíritu Que renovando el sacerdote Podemos renovar la Iglesia Si un sacerdote con su bondad Con su caridad Su servicio, su testimonio De santidad Porque el mundo necesita santos Los santos son los que renuevan el mundo El mundo no se renueva por leyes, normas, decretos Sino por el amor El amor de Jesús cambia al mundo Entonces Cayetano quiere el sacerdote evangélico Renovado, convertido Es un proceso constante Convertido para renovar la sociedad y el mundo Pues bien, ¿cómo renovar el sacerdote? Esta gran pregunta Pues con las virtudes de Jesús Y él fundamentalmente, diré tres Pero son muchas más Pero fundamentalmente El corazón de Jesús Tiene que ser el corazón del sacerdote Y el corazón de Jesús Es un corazón humilde y manso No hay que... El Cristo de los teatinos Es un Cristo humilde y manso La humildad Es la señal de Dios No se puede ser santo sin ser humilde Por tanto, la primera virtud Es la humildad Por la humildad Será una persona espiritual Porque Dios se revela a los humildes Y con este espíritu de Jesús Podrá estar lleno de caridad Primero con la comunidad Con sus hermanos Pero nunca una comunidad cerrada Sino abierta a los demás Por tanto, el testimonio del sacerdote Debe ser otro Cristo Con las virtudes de Cristo Humildad Oración Caridad Y poner todas las que queráis Pobreza Despego de las cosas materiales Confianza en la providencia Castidad personal Obediencia a Dios A través de la autoridad Legítima en la iglesia Es infinito Los valores de Cristo No acabaríamos nunca Pero al menos, repito Estos tres son fundamentales Entonces, con estas virtudes Con esta reforma personal Aquí empieza Formar una comunidad Una comunidad no funcionará Si no hay reforma personal Porque para ver caridad Tiene que haber humildad El que falta la caridad Es porque generalmente no es humilde Repito El teatino humilde Espiritual De oración Lleno de caridad Empezando por su comunidad Para transformar el mundo Esta es la idea Que el Espíritu sugiere a Cayetano Sacerdotes Renovados Convertidos En comunidad Para vivir la caridad Jesús envía a sus discípulos En pequeñas comunidades Dice el Evangelio De dos en dos Una pequeña comunidad Para vivir el amor Para vivir la caridad No ser sacerdote por libro El teatino es un sacerdote Con hermanos En fraternidad En comunidad Para misionar después al mundo Y la misión puede ser Cualquier misión propia del sacerdote Llevar Jesús al mundo En un servicio concreto Puede ser como misionero Puede ser como nuestros fundadores Cuidando enfermos También estudiando Como nuestros santos Dando a conocer La riqueza Bíblica Litúrgica Espiritual La dirección espiritual La confesión Que es un gran sacerdote Propio de los teatinos Oírla Está en las constituciones Cuidado Tú sabrás Aquello que Dios Te envía a hacer Hay que hacer un discernimiento Cada persona Tiene una vocación personal Dentro de esta comunidad Para servir a los demás Los dones que tú tienes No son para ti Son para hacer el bien En el mundo Ahora Para acabar este pequeño resumen San Cayetano en la reforma Funda La orden teatino Son cuatro fundadores No olvidemos Cuatro En comunidad En caridad Es fundamental un teatino No existe un teatino Aislado Entonces Cayetano Con los tres compañeros Quieren una comunidad De sacerdotes renovados Y religiosos Para ayudarles A ser mejor sacerdotes El acento está En el sacerdocio Y después Ayuda a la vida religiosa Pero siempre subordinada Al sacerdocio No al revés No somos religiosos sacerdotes Somos sacerdotes religiosos ¿Para qué? Para renovar el mundo Y esto lo repite Empieza por nuestra conversión personal Que es lo que el Espíritu Santo Nos llama A todos vosotros Fieles Que amáis A San Cayetano Que es el santo De la providencia Aprendamos de él Pues a poner nuestra vida En las manos De Dios providente Providencia Es el cuidado amoroso Que Dios tiene de ti De sus criaturas Y no hay mejores manos Nuestra vida en sus manos Llenos de su amor Daremos mucho fruto Que así sea En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios Todopoderoso y eterno Que diste a San Cayetano Una admirable confianza En tu providencia Un completo desapego De las cosas terrenas Y una abundancia De dones celestiales Concédenos Que invocando su protección Experimentemos La ayuda de tu providencia Y busquemos siempre Tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Cayetano Patriarca de los clérigos regulares Ruega por nosotros Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias Gracias a Dios Adiós Gracias.